¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Te doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Yorela y estás también en tu canal que se llama desde el día de hoy Yorela Vlogs. Bueno amiguitos, el día de hoy les quiero decir qué es lo que vamos a hacer, como ya lo vieron en el título, pues vamos a hacer unas ricas y deliciosas donas. Estas donas no las voy a hacer en particular yo, sino que mi hijo me dijo, mamá, se me antojaron unas donas, mamá, Evelyn tiene ganas de donas. Así es que, bueno, esa fue la versión que hoy me dijeron, no sé si sea verdad o no. Entonces vamos a hacer unas donas hoy para relajarnos, es domingo, es un día tranquilito, un día de mi familia, así es que pues vamos a hacer estas donas para degustar un ratito, tal vez viendo una película, haciendo algo y si no hacemos nada, pues simplemente comiendo donas, disfrutándonos y vivir esta experiencia de hacer las donas. Pero bueno amigos, me gustaría que te quedes conmigo hasta el final para que puedas ver exactamente cómo quedaron las donas y que tú puedas juzgar y decir, ¿sabes qué? Si me gustaron, no me gustaron. Y pues bueno, ¿por qué no? También que tú puedas hacer esta receta en tu casa y que en la cajita de los comentarios tú me digas si te gustan o no te gustan y que también en redes sociales como son Facebook, Instagram o en TikTok, si tú haces estas donas me puedas mandar una fotito por ahí y pueda yo poner tu fotito también en esta red de YouTube. Y si te gustaría también mandar algún saludo, con mucho gusto puedes decirme para quién y con muchísima alegría la verdad puedo mandar el saludo de parte tuya. Así es que amigos, sin decir más, les presento a Alan y a Evelyn que van a hacer el día de hoy estas donas juntamente conmigo. Así es que quédate hasta el final. ¿Estás listo haciendo eso? Bueno, a ver, vamos a hacer una pregunta. Alan, ¿alguna vez en tu vida has hecho donas? ¿Cómo que sí? Alan. ¿Qué si alguna vez en tu vida has hecho donitas o donas? Alan. ¿Te habla? Nunca. Nunca, por favor. Soy gringo. Yo no explico taco. Alan, ¿has hecho donas o no? ¿Qué? ¿Por qué haces tan complicado las cosas? ¿Se lo conteste? Sí. ¿A qué edad? ¿Una año? ¡Ay, el ay! Bueno, tú Evelyn, ¿ya has hecho alguna vez donas? No. ¿Nunca? ¿La primera vez? Bueno, entonces vamos a ver qué tal les salen. Alan dice que sí, yo me acuerdo que sí hemos hecho porque es algo que les gusta a ellos siempre andar haciendo. Ah, pues se llevaron. Siempre las hacías donas, ¿te acuerdas? Sí. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, es muy sencillo. Vamos a ocupar un kilo de harina, 200 mililitros de leche, dos sobres de levadura, cuatro huevos, 200 gramos de azúcar, 5 gramos de sal y 113 gramos de manteca. En el bol vamos a colocar el kilo de harina. Sí, no. Sí, 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 sí. En el medio hazle en el centro un hoyito alrededor que queda la harina como volcán, pero a los alrededores. Y invertimos la azúcar en medio. Yo voy a mi lado. Tú tienes todo. ¿Toda? Sí, toda la azúcar. Y ahora abrimos los sobrecitos de levadura y los incorporamos igual en medio. Dame un de uno. ¡Ey! ¿A quién es más rápido? ¡Ay, no inventes que tú le derraste antes! Que la leche es tibia, igual al centro donde está el azúcar. Sí, sí, de aquí. Con cuidado. Y Evelyn, vele dando en medio. Nada más en medio, nada más mete tu manita en medio. Ve incorporando la levadura con el azúcar, con tus manos y la leche. ¿Y ya vas a más? Con las dos manos, métele bien, sin miedo. No, yo creo que ya mejora más, sale bien todo y vamos a dejarla ahí los 10 minutos para después echarle lo demás. Alan, si quieres, con cuidado, vele vertiendo los blanquillos. ¿Sí? ¿Sí? No. Ahora le vamos a agregar la mantequilla ahí para que también se vaya suavizando. Recuerden que la mantequilla es a temperatura ambiente, ¿sí? Sí. Y ahora agrégale ya la sal. Los ingredientes se los dejo en la cajita de descripción. Ahí te va a faltar una mantequilla que derretí. Ahí es. Bueno, aquí seguimos amasando, amasando, amasando y amasando. Está muy hecha, mis dedos me amasaron mucho. Aquí haces brazo. Mañana te quiero ver, Evelyn, a ver qué tal. Mañana entró a la boda. Yo le quiero amasar. ¿Sientes la consistencia igual o ya mejor? No, ya mejor, ya menos dura que hace rato. Ahora vamos a agarrar harina 3 estrellas, patrocinador oficial de este video. Y vamos a ponerlo aquí, termimos, porque con el nuevo ingrediente y la nueva fórmula de harina 3 estrellas nos permite tener una receta más, más, vean, ven. Alan, estuvo súper bien lo que hiciste así con la mano. Ah, así es. ¿Ven? Es que así le echa de todo el kilo de harina. ¿Sí? No, ¿cómo crees? ¿Se quiere lucirse y hacerlo con estilo? Es que Alan nunca cocina, por eso se quiere lucir el día de hoy. Exacto. Nomás le cocina a la novia. Evelin, con cuidado vierte tu harina, tu mezcla, perdón, en la charola de un kilo de harina que hizo Alan. ¿A ver qué es eso? ¡Rápido, rápido! ¡Ala! Ya nada más amasamos un poquito más, se le agrega a lo mejor un poquito más de harina si es necesario y la colocamos en un bol con harina y la dejamos reposar por media hora o un poquito más. Cubrimos con una servilleta para que pueda guardar el calor, nos la llevamos también a la estufa y voy a empezar a preparar la comida también, pero mientras tengo que limpiar esto. Bueno, yo en esta ocasión voy a preparar un pollo rostizado que había comprado ya en Costco, lo que hice fue destasarlo, lo agregué en un sartén, coloqué barbecue, perfecto. Ahora vamos a comenzar a hacer un arroz y en esta ocasión se me antojó el arroz con mantequilla, estoy utilizando una mantequilla clarificada, coloco el arroz y también le vamos a poner apio. A mí me encanta el arroz con apio, sabe delicioso. Si nunca lo has hecho, la verdad, te recomiendo que lo hagas. También voy a incorporar algunos vegetales más, que son zanahorias, chícharos y elotes. La cuestión es que no me acordaba, amigos, que yo soy alérgica a los chícharos, a los chicharitos soy alérgica, entonces ya ni modo, ya se los eché y bueno, no me percaté cuando compré la bolsa que esa tenía chícharos. Pero bueno, aquí seguimos preparando, le agrego ahorita ya el agüita para que le demos el sabor. En esta ocasión, pues bueno, yo agregué los condimentos en polvo, no los licué, pero la verdad te recomiendo muchísimo hacer este arroz. La verdad sabe muy, muy, muy rico con mantequilla, le da un sabor distinto. Lo que queramos será como comer rico, también preparo una ensalada que no se ve, pero bueno, aquí está ya el plato y ahora sí, a comer. Esa es la ensalada de la que les hablaba, es una ensalada primavera, ya vienen así todos los tipos de lechuga, solamente agregué unos crotones, queso panela, almendras y creo que ya, amigos, y el aderezo que hice también probando un aceite de aguacate y creo que es todo. Miren, amigos, en esta ocasión no sé en dónde está la verdad, ya me puse a buscar, tengo unos cortadores y no encontré, entonces vamos a, bueno, y el rodillo también, no tengo, bueno, tengo uno, pero no me gusta cómo está, entonces no lo quise usar. Pero vamos a utilizar este como rodillo y como cortador también ese y este también como cortador. Inviertanla, ahí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pues llegó la hora más alegre de preparar las donas que es empezar a hacer los cortes. Bueno, aquí empezamos a freír, empecé a freír yo al principio las donas mientras ellos todavía seguían cortando porque ya casi teníamos el tiempo encima con esta Evelyn porque ya casi se llegaba a su hora de que tenía que llegar a su casa. Entonces era así como que mientras yo las voy freando y ustedes se quedan aquí cortando, entonces yo las empecé a freír y bueno, posteriormente pues ya empezó también Evelyn a ayudarme a freírlas. Y la verdad fue un rato o una tarde o un día que nos las pasamos pues contentos, alegres y así como tal en familia. Ya papi, ahora voltealo. Tiene que ser caliente para que se le pegue la supa. Está caliente la donas. A lo mejor como es azúcar moscada, ¿verdad? Uy, uy, qué pequeña. Se ve viciosa. Uy, qué bonita se ve. Pero pon las ayudas para que se puedan secar. Ah, dame lo que hiciste, me comió mi bonita. Si quieres bájala la lumbre, o si no, así. Sí. Este chocolatito es especial para panadería. Entonces, por eso tiene así como esa consistencia. Es cierto, no le creemos. Porque el chocolate que es para los plátanos con chocolate es otro tipo de chocolate. Bueno amigos, así vean. Así quedaron las tonitas y ahora las van a probar ellos a ver qué tal les quedaron. Que nos den su visto bueno. A ver. Tú primero, mi amor, comírtelo, por favor. Son todos los que me gustan. No, 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 no. Está muy rica. La verdad. No, sí son muy ricas. Miren los esponjaditos. El chocolatito, ¿te gustó? No. Pero vean cómo quedó bien roja. Me espantaste. No. Están más ricas que las de púfate. Eso voy a decir en un video. ¿Eh? Pues sí. ¿Sí están ricas o no? ¿Sí recomiendas que hagan la receta esta o no? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque son muy ricas. Y es bueno que las de púfate. Todas les faltan las que están rellenas de Nutella y de azúcar. Esas son con azúcar. Nada más que no se le pegó bien, la verdad. Porque tenemos en la casa azúcar moscabada. Si eres diabético no te recomiendo ver este video. Ni haces nada que sea en el video. ¡Mmm! ¡Todo azúcar! Están ricas, pero mejor las de chocolate. ¿Sí? Pruebenla con chocolate. Muy rica. Esa es de... Nutella. Nutella. Tua llena de Nutella. Sí. Tienes que probar la de azúcar para que veas ya. ¿Cuál te gustó más? Ya, probé. ¿Cuál te gustó más de la estrella? Tu tela. No, no has probado tú la de azúcar. ¿Ya se puede? ¿Ya probaste la de azúcar? Ay, ¿en serio? Yo estoy grabando y no vi. ¿La de pura azúcar? Sí. Ah, sí dijiste, es como diabético, ¿no? Algo así. Y está más rica de Nutella. ¿Sí? Sí. Sí, me imagino. Sí, las de las donas me gustan. Uy, ya he ido. Como que primeras donas, sí, es comida muchísimo. Por eso, pero las demás las fumo porque pues es roxán. Esas son las donas que me gustan. Hasta la textura. O sea, son más locos porque son bien feas, pero pues o sea. Sí, están muy ricas. O sea, bien chicas. A ver si le gusta. Bien, nada más está todo bien sucio. Pero bueno, esa es parte, es normal de ser niños también. Esa es la de chocolatito y la de Nutella. Mira, aquí hay de Nutella. Ay, no está muy mordida. Aquí te saben las tres así porque ya te las mordiste todo. Vean que le corté su cabellito, Mateo. Le dejé el fraquito más arriba porque yo lo traía como por aquí y le molestaba. No, yo te iba por acá. Ajá, y le molestaba y ya. Pero, esa sí me sabe mucho. La de chocolatera sí recomiendo. ¿Recomiendas la de chocolatito? Sí. ¿La de Nutella te gustó? Sí, también. ¿Sí? ¿Pero cuál te gustó más? La de chocolatito. La cobertura de chocolate. Esas dos. Son igual, mi amor, los dos. De cobertura de chocolate. Tú, Sammy. De las tres que probaste, ¿es cuál? Bueno, yo voy a probar una. Esta es la de chocolatito. Sí, está rica. No, sí está rica. Me gustó. Pero no puedo dar mi punto porque no he probado todas. No, esta también está muy rica. Me gustó. Porque está un poquito más delgada la mezcla, así no está tan gorda. Pero sí está muy rica, la verdad. Está rica. Falta de la de Nutella que era lo que más ganas le traigo. Sí. ¿Qué? 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 No. Bueno, para mí, la que más me gustó fue la de pura azúcar. Me gustó mucho el saborcito. La de chocolate, la que tiene la cobertura de chocolate esta. Yo creo que sería la segunda. Y la tercera, para mí la última, la de Nutella. Pero están muy ricas. Se las recomiendo. Y bueno, Evelyn ya lleva también para que coma con su hermana. Casi no come la chiquita. Ahí lleva su itacate. Lleva su itacate ya fue preparado. Ya llevan ahí ya sus donitas para que puedan comer ahorita y degustar mañana también. Y pues ya. Espero que les haya gustado muchísimo esta receta. La verdad es muy sencilla de preparar. No nos llevamos tanto tiempo. O bueno, sí, un poquito, sí, porque ya vieron que todas nos pusimos a comer y eso. Y entre la platicadita y todo, se nos fue el tiempo y ya Evelyn ya se fue ahorita un poquito tarde. Ella le dejan llegar a su casa a las 9 y pidió permiso para llegar a las 9.30. Pero bueno, ya va con itacate en mana. Entonces, yo creo que la van a dejar entrar a su casa sin ningún problema. No, no es cierto, amigos. Sí la dejan entrar porque, bueno, pidió permiso. Y ella va a ir sus donitas. Me gustó porque, la verdad, aprendieron. Alan, bueno, ya desde chiquito, la verdad, ha estado haciendo conmigo donas y todo eso porque a mí me gustan mucho los postres. Entonces, hacía muchos postres y eso. Y Evelyn, pues bueno, dice que era la primera vez que hace las donas y la verdad, me dio mucha alegría que fuera yo la persona a la cual pudiera yo enseñarle a hacer las donas y, pues bueno, que en otra ocasión ella pueda también realizar donas porque ya viene el 14 de febrero. Entonces, que pueda realizar estas donas. Pero bueno, amigos, los quiero mucho, mucho, mucho y, en verdad, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos para nuestro siguiente video. Y recuerda que estás aquí en tu canal, Yorela Blux. Te quiero mucho. Chao. Adiós. Bye.